Molesto están los turistas que no han podido visitar las principales atracciones de la Ciudad Luz Y como no si la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y el Louvre están cercados y con alto contingente policial A 48 horas París se brinda para la ceremonia inaugural El que también trabaja en Nicoyar y no solo en la cancha, también en su pieza de la Villa Olímpica Sus 2 metros y 1 centímetro de estatura quedaron grandes para su cama Pero el ingenio se puso a prueba y con un suple, santo remedio Al menos a Pablo Simonet no le dijeron que no Romántica propuesta de matrimonio entre el handbolista y la joquista Pilar Campoy Todos felices en Argentina, no tanto en Francia Suncan Basile integrante de la 4x400 no podrá participar de la ceremonia de apertura Luego de que el Comité Olímpico le prohibiera el uso del hijab al definir el deporte como una actividad laica Los que sí estarán bajo la lluvia del Sena serán el Dream Team Lebron James encabeza a las estrellas de la NBA que navegarán en la inauguración Esa que Jaime Pizarro era en primera persona sacando cuentas para la postulación olímpica de Santiago al 2036 Hemos sido convocados a tener estos diálogos abiertos Y seguramente van a venir ahí los cronogramas, itinerarios y los plazos para llevarlo adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!